Por orden judicial se logró la captura de Óscar Fula Medinas, alias Político, integrante del ELN frente a héroes y mártires de Santa Rosa del Sur que delinquen en el sur de Bolívar por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, rebelión, terrorismo y financiación al terrorismo. Unidades de policía judicial del departamento de policía Magdalena Medio logran la captura en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, de una importante cabecilla perteneciente al frente héroes y mártires de Santa Rosa. Este sujeto presenta órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, rebelión, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Este sujeto estaría reestructurando las redes de apoyo al terrorismo y apoyo logístico a este grupo armado organizado en esta región del Magdalena Medio, sujeto dejado a disposición de la Fiscalía Primera Especializada contra el Crimen Organizado en la ciudad de Barranca Bermeja. Este sujeto venía liderando el trabajo organizativo reestructurando las redes de apoyo al terrorismo y apoyo logístico para el referido frente. Asimismo, se encuentra vinculado con diferentes acciones ofensivas contra la fuerza pública entre los años 2018 y 2019.